Sweet California, estas tres chicas tan guapísimas que están aquí en la gala de los 40. Hola chicas, ¿qué tal? Hola, muy bien. Estamos encantados de volver a coincidir con vosotras, que ya coincidimos en los premios de Cadena Dial. ¿Cómo estáis viviendo esta tarde noche? Estamos muy felices, la verdad que estamos deseando disfrutar de esta noche, de ver a los artistas en el escenario. Y nada, estamos nominadas, ojalá no lo llevemos y si no, tampoco pasa nada. Vamos a pasarlo bien, que es lo importante. ¿Y cómo os sentisteis en el momento que os nominaron, que sabíais que ibais a venir aquí y que teníais la opción de un premio así? No teníamos ni idea, o sea, en el momento que dijeron Sweet California fue como una sorpresa. Y de hecho, hicieron una foto del momento y se ve como gritábamos y saltábamos. Y bueno, ya el simple hecho de estar nominadas, pues lo sentimos como un premio. Pero sí que es verdad, que si nos lo llevamos, oye, me pongo muy contenta. Claro que sí, seguro que tenéis muchos puntos. Además, todos los fans están súper contentos que estéis aquí. Y además, nos han dicho mucho por las redes sociales que están encantados con vuestros vlogs, ¿eh? Sí, qué marco. Y nosotros con ellos. ¿Y cómo lo vivís? Eso de hacer esos vlogs tan divertidos que hacéis, que os gusta, ¿no? Hacer música y además a más esos vlogs. Sí, nos encanta, vamos. Además, es que siempre intentamos estar como a la última. Preguntamos un montón a nuestros seguidores y la verdad que nos ayudan mucho, ¿eh?